Son conocidos como los verdaderos Banda Max. Ellos son los patrones de Banda Max. Sábado y domingo, 21 a 40 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Aquellas leyendas, los verdaderos ídolos, los que con su música han dejado huella. Ellos son los consagrados de Banda Max. Sábado y domingo, 20 a 45 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. De un lado al otro, pegaditos o por separado, como te guste, pero disfrútalo. Trepale al cierreño. Jueves, 11.50 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Si buscas relajarte, suelta la pared, estar al día con las news del regional. Así que si no lo viste, acá te lo contamos. A disfrutar de buena música en vivo, estás en la mejor compañía. ¿Estás hablando de mí? Entraré a las tardes en Banda Max. Los videos más prendidos. Por eso no me rajo, de las nueve a las seis. Y los más solicitados están en Banda y Max. Sábado y domingo, 17 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Sábado y domingo, 17 horas.